¿Qué es la OVTA? Ojo seco, productos para procesos inflamatorios, ya sea de cemento anterior o posterior y además hemos incursionado muy notablemente en todo aquello que tiene que ver con la zona periocular, por lo tanto también estamos en una línea que hemos llamado OVTA Cosmetic y la cual en este momento cubre una necesidad muy importante y muy inherente a muchas de las especialidades oftalmológicas que es el cuidado de la zona periocular, tanto a nivel de los procesos inflamatorios e infecciosos, que en este momento realmente es un complemento que se requería y que generaba una necesidad latente dentro del cuerpo oftalmológico. OVTA pues es un laboratorio muy integral, un laboratorio que cumple con un portafolio de productos que llena todas las necesidades y con unos procesos permanentes y constantes de innovación y de mejoramiento de nuestra línea. Eso hace que OVTA sea una opción inmejorable para todos los oftalmólogos y esta noche vamos a tener un evento realmente muy bonito, un evento que la oftalmología colombiana digamos que tenía pendiente. Y esta noche en el Hotel Esteral tendremos la oportunidad de compartir una copa de vino y de tener a muchos de sus exalumnos, algunos de los profesores y compañeros del doctor Salomón Reynoso. Y realmente creo que es un homenaje que es muy necesario, muy válido y es un homenaje que realmente se está incluso tardando un poco, pero que el día de hoy vamos a suplir esa falencia y el doctor Salomón estará reunido de sus grandes amigos y para OVTA es de vital importancia y es un honor muy grande poder acompañarlos esta noche a ellos en este magno evento. OVTA 2015 ha sido un año lleno de eventos importantes, de grandes reuniones de profesionales de la salud ocular, es un ambiente lúdico, un ambiente con actividades creativas, un ambiente donde realmente el oftalmólogo tenga una isla en todo el tráfago de la academia que viene recibiendo en estos eventos y OVTA realmente se caracteriza por eso, por tener un espacio para el oftalmólogo en el cual él pueda distenderse un poco, en el cual él pueda cambiar un poco su actividad. Hemos tenido una participación en la cual realmente siempre tenemos un reconocimiento de parte del cuerpo médico por esa característica que nos ha venido distinguiendo durante los últimos años y este 2015 no ha sido la excepción.